hola amigos hoy quiero hablarles de las abejas vayamos 135 millones de años atrás en el tiempo y veremos cómo el gran continente de gonguana se está fragmentando américa del sur se está separando de áfrica occidental y australia se aleja al este el océano atlántico y el océano índico se encuentran en un lento proceso de formación en estos tiempos remotos una época que los geólogos denominan el cretácico los continentes estaban cubiertos de bosques de lechos cícadas enormes colas de caballo y coníferas como pinos y cedros fue en esta época cuando el reino de los dinosaurios alcanzó su momento de máximo esplendor aunque tal vez no con las especies tan conocidas por todo el mundo entre los árboles había manadas de grandes herbívoros como los iguanodontes animales como el gastonia un dinosaurio como un tanque que arrasaba el suelo provisto de imponentes armaduras y una manada de fieros carnívoros como el utarraptor salía a cazar el aire estaba plagado de insectos primitivos por ejemplo libélulas gigantes o los primeros lepidópteros y esta era también la época del apogeo de los pterosaurios los animales más grandes que jamás hayan volado en la tierra con una envergadura de hasta 12 metros otros dinosaurios más pequeños también habían empezado a volar las plumas que estas criaturas desarrollaron probablemente en un comienzo con el fin de conservar el calor se volvieron más largas en las patas delanteras para permitirles deslizarse primero por el aire y más tarde volar activamente nuestros antepasados en cambio eran muy pequeños eran animales que merodeaban como ratas entre la maleza y salían únicamente de noche ellos picoteaban insectos semillas y frutos caídos de los árboles pero en esta época todavía no había flores no había orquídeas ni margaritas ni rosas y por más que tratáramos de escuchar no oiríamos el particular zumbido de las abejas pero todo esto estaba a punto de cambiar para las plantas siempre fue complicado la reproducción debido a que no se pueden mover cuando uno no se puede mover encontrar un compañero con el que intercambiar las células sexuales es complicado el equivalente al esperma de las plantas es el polen el desafío al que se enfrenta una planta es conseguir que el polen llegue a los órganos reproductores de una planta femenina pero esto no es nada sencillo cuando uno está pegado al suelo la primera solución que todavía utilizan algunas plantas es utilizar al viento hace 135 millones de años prácticamente todas las plantas hacían viajar al polen con ayuda del viento y albergaban cierta esperanza de que alguna partícula aterrizara por casualidad sobre una flor femenina pero este sistema era muy ineficiente por no hablar del derroche que representaba ya que el 99,9% del polen se perdía en el intento era cuestión de tiempo que el avance de la evolución encontrará una fórmula más segura los insectos el polen tiene un alto valor nutritivo algunos insectos voladores comenzaron a comer este polen a volar de flor en flor en busca de alimento y de esta forma los insectos llevaban granos de polen adheridos al cuerpo atrapados en el pelo o en las articulaciones de los segmentos cuando un grano de polen caía en los órganos femeninos de una flor ésta quedaba polinizada de esta manera los insectos fueron los primeros polinizadores que ayudaron a las plantas había comenzado una relación mutua que iba a transformar el aspecto del planeta en un principio los insectos tenían que encontrar a las discretas flores marrones o verdes entre el follaje pero con el tiempo las plantas tuvieron la ventaja de poder anunciar la presencia de sus flores de manera que atraían a los insectos más rápido y los alejaban de sus competidores de esta manera comenzó la campaña de publicidad más larga de la historia cuando los primeros lirios de agua y magnolias comenzaron a producir unos pétalos blancos que llamaban poderosamente la atención en la mitad de un bosque verde es posible que los primeros polinizadores fueran los escarabajos de los que muchos lirios de agua siguen dependiendo hoy en día gracias a este nuevo y fiable método de polinización las plantas polinizadas por insectos se reprodujeron y diversificaron con enorme éxito las plantas comenzaron a desarrollar vivos colores y formas muy complicadas y la tierra se vistió de flores en esta batalla algunas flores recurrieron a un arma adicional comenzaron a producir el dulce néctar como una recompensa extra con la proliferación de estas plantas aumentaron las oportunidades de los insectos para recolectar y las mariposas además de algunas moscas desarrollaron órganos bucales largos y en forma de tubo que les facilitaban la succión del néctar fue en este momento cuando aparece un grupo de especialistas las abejas que son las maestras en el arte de recolectar el néctar y el polen las abejas se alimentan más o menos exclusivamente de néctar y polen a lo largo de toda la vida mientras que otros insectos como mariposas o sírfidos se alimentan de flores cuando son adultos muy pocos lo hacen también en la juventud esto se debe a que los insectos inmaduros no pueden volar de una flor a otra flor ya que únicamente los adultos tienen alas la innovación única de las abejas es que las hembras adultas recolectan el alimento para darle de comer a los bebés por lo tanto las larvas no se tienen que mover en absoluto en la fase larvaria las abejas son como gusanos que no tienen patas y son en general seres muy débiles indefensos y dotados de una capacidad de movimiento muy reducida dependen totalmente del alimento que les dan las abejas adultas las primeras abejas evolucionaron a partir de avispas que eran y siguen siendo depredadoras pensemos en un insecto amarillo y negro que construye un gran nido y que llega a ser bastante molesta a final del verano cuando la población se multiplica y hay poco alimento esto los hace molestarnos a nosotros y a otros animales sin embargo hay una gran variedad de avispas y muchas no se comportan de esta forma ya que muchas son parásitas tienen otro estilo de vida ellas depositan sus huevos en el interior de otros insectos los inyectan a través de un tubo con una punta afilada y una vez incubadas las larvas devoran las entrañas de los anfitriones y abandonan finalmente el cuerpo de la víctima para formar la crisálida otras especies de avispa cazan para alimentar a las larvas en el nido construido normalmente en una madriguera subterránea donde dejan el cadáver o el cuerpo paralizado aunque vivo todavía de las presas predilectas ellas atacan una gran diversidad de insectos y de arañas en algún momento de la evolución una avispa hizo la prueba de llevar al nido polen en lugar de insectos muertos como el polen es rico en proteínas fue un buen suplemento nutricional sobre todo en momentos donde no había muchos insectos la primera abeja apareció cuando la avispa comenzó a alimentar a la prole exclusivamente con polen no sabemos exactamente cuándo ocurrió ya que es muy raro encontrar insectos fósiles por lo tanto hay que reconstruir la historia a partir de la información disponible cada tanto un insecto queda atrapado en la resina de un árbol que luego se convierte en ámbar y conserva para la eternidad un hermoso fragmento sólido del ejemplar cautivo los insectos que andan despacio como hormigas quedan atrapados con mucha frecuencia pero las abejas no son tan incautas de esto se desprende que hay pocos fósiles la abeja más antigua conservada en ámbar tiene 80 millones de años y es un ejemplar de abeja sin aguijón muy similar a las que hoy viven en américa del sur sin embargo era una abeja social muy avanzada que se agrupa en inmensas colonias por lo que podemos deducir que las primeras abejas ya volaban mucho antes que esto una fuente de información muy diferente es el adn que permite calcular la antigüedad de los diferentes linajes evolutivos estudios comparativos del adn de avispas y abejas sugieren que las primeras abejas aparecieron hace 130 millones de años 50 millones de años antes del primer fósil de abeja conocido y probablemente muy poco tiempo después de que aparecieran las flores a lo largo del tiempo las abejas desarrollaron distintas estrategias de adaptación para poder comer en las flores por ejemplo ser peludas porque el pelo las ayuda a desprender el polen de las flores y también a transportarlo durante el vuelo abejorros y abejas de la miel tienen pelos duros en las patas traseras con las que forman una canastita en la que guardan el polen muchas abejas tienen lenguas cada vez más largas para extraer el néctar escondido en las flores algunas tienen hoy en día la lengua más larga que el cuerpo bueno amigos espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre las abejas si les gustó los vuelvo a encontrar otro día se me cuidan un montón